...mucho el último playoff contra Bosnia para la Eurocopa, empataron a uno en Bosnia y luego le ganaron 2-0 aquí, pero es verdad que en esta fase de clasificación les ha costado mucho más... ...devit Mayla que estaba sancionado en el partido de Ida y se ha quedado fuera Kellum Odo... ...en Dinamarca entran Kristensen y Paulsen como titulares... ...el envío del jugador del Tottenham, no coge la altura suficiente y bueno, un intento de despeje... ...vistiendo la camiseta verde de Irlanda, Eriksen recortó perfectamente, luego el centro no ha sido tan bueno... ...recupera el jugador del Tottenham, el envío ahora templadito sobre el área de Irlanda... ...no nos hizo ningún con Dinamarca, vamos a tener el otro día a Roy Brady... ...en cualquier caso Hendrik es un jugador que trabaja mucho, al final le mete 3 hombres en el medio de Irlanda... ...como le va a tocar sufrir a Irlanda, también a Dinamarca, que es quien sufre más ahora... ...las eliminatorias, Dinamarca ha jugado a muy buen nivel y lo tiene que volver a demostrar hoy porque si no se queda fuera... ...primero Darren Randolph, el primero de Dinamarca, cuando va a intentar centrar Eriksen, lo hace Eriksen... ...piso encontrar un pase a Harry Arthur, no fue... ...está dando la bota además... ...viene Eriksen, ahora sí se ofrece Eriksen... ...deja atrás el jugador del Leipzig... ...de Eriksen... ...y a Dilaini que tiene un brinco espectacular, no es tan alto como ellos pero salta mucho Dilaini... ...si cuelgan contra el balón es bueno, Jorgensen abre peligro... ...gol de Eriksen... ...gol de Dinamarca Eriksen... ...fenomenal el contraataque que ha llevado a cabo Dinamarca un Eriksen... ...qué barbaridad, para un jugador no demasiado goleador... ...toman otra... ...vamos a ver si no le cuesta caro como el anterior... ...que ya hay muchos irlandeses que han bajado a acercación... ...y tantas y tantas veces le vemos... ...estral al que está dando muchos minutos esta temporada, mucha confianza Antonio Conte... ...en el Chelsea una vez que lo ha recuperado... ...de sucesión... ...buscando a Christ... ...Hendrik... ...podía esperar quizás, fíjate ahí al fondo vemos la gente sentada... ...sí ha habido en algún momento cuando se ha acercado, cuando han quitado el córner... ...que en Inglaterra, en las islas, cuanto a lo ambiental... ...el 1-1 ya ha enfriado mucho los años... ...por cierto, Arsenal Tottenham... ...nada más y nada menos que el gran derby del norte de Londres... ...en la vuelta de la Premier... ...y el cruzado de Kjaer... ...bueno y preciso como casi siempre en el central del Sevilla... ...después de Simon Kjaer... ...Jorgensen, bajó el balón Jorgensen para... ...que lo juegue Eriksen... ...a no defender el 1-2... ...sino atacar, a jugar en campo contrario... ...están fuera del partido los hombres de Marte Ake, Areide... ...y de que le pongan la visa ya, también en el pasaporte... ...por lo menos, pero es verdad que luego lo acaba haciendo sin mucha fuerza... ...porque el balón venía poco tenso desde la esquina, es verdad... ...el árbitro polaco... ...que dirige este partido... ...y Suecia... ...clasificados... ...lleva 10 minutos, pero todavía no hemos visto hacer nada... ...Aide Maguidi, es que no ha intervenido... ...Maguidi deja atrás... ...ojo a la contra, puede llegar el 1-3... ...lo tiene medio hecho Dinamarca... ...Pedíamos a Eriksen en el partido... ...con ese doblete de Eriksen, gol de Dinamarca... ...qué golazo, qué buena jugada, la hemos visto repetida desde el inicio... ...pero con una calidad tremenda, con la zurda, con el interior... ...dos goles decisivos... ...como coloca, como coloca, pegadito al palo... ...Eriksen... ...en el ranking FIFA... ...Neclanda es la número 26... ...y ojo que puede llegar el cuarto... ...Eriksen está esperando... ...Jorgensen... ...así es alguno más... ...digo que tiene el ranking mejor... ...ojo que llega... ...el... ...sí que se ha venido muy cerca de Duff... ...el mal despeje, horrible despeje... ...en un control... ...y... ...aunque salvó un gol hace poco... ...le deja... ...de... ...Dinamarca, tercero de Eriksen este... ...sorprendente... ...sí, un equipo que ha bajado los brazos... ...yo creo que los dos goles tan seguidos en el primer tiempo son los que... ...pues nada... ...ojo Eriksen... ...ahí se adelantó demasiado el balón... ...porque... ...parecía que estaba cerca el 1-5... ...el centro de Eriksen... ...debería estar en condiciones... ...ese gran partido... ...de la próxima jornada de la Premier... ...el Arsenal Tottenham... ...pero le... ...le hizo debutar tan joven... ...yo creo que le viene como anillo al dedo a ese cargo... ...el seleccionador... ...y de entrenar... ...tres o cuatro veces al año... ...yo también creo que está cantado... ...y bueno, directo te vas... ...y cuando termine el partido al plató... ...veremos si te vas con 1-5 o con 1-6... ...porque la última la puede... ...dinamarca... ...Cristian propia porta... ...Eriksen, Eriksen, Eriksen... ...Betna...